La danza contemporánea Yo llegué a la danza contemporánea en Barcelona a través de una escuela que existía en ese momento, que se llamaba La Fábrica, y la verdad la que me llevó la danza contemporánea fue la música. Y bailaba músicas de Kim Crimson, Pink Floyd, Sakamoto, David Bowie, Talking Heads, todo lo que había en esa época, al principio de los 80. Parálisis permanente, Alaska y los pegamoides. Lo bailaba todo, pero era una forma de expresarme. La danza contemporánea me llevó a todas las otras posibilidades que tiene el cuerpo de expresarse. Un lenguaje del movimiento, pues empecé a tener mucha curiosidad y empecé a hacer clásico, a hacer jazz. Y al cabo de unos meses, perdón, fueron seis meses, vi que había una audición en el Instituto del Teatro. Entonces hice la audición y ahí empecé a conocer las diferentes técnicas que hay dentro del ámbito de la danza contemporánea. Pues teníamos Graham, teníamos Limón, teníamos técnica Laban, hacíamos Tai Chi, y todo eso eran herramientas que para mí eran muy importantes para conocimiento de mi cuerpo, que es la herramienta que utilizas para bailar. Y todo eso era una suma. ¿Hacia dónde va eso? Yo me estoy dando cuenta porque a partir de los 80 hasta ahora han ido apareciendo diferentes tendencias, diferentes maneras de entender el movimiento, y creo que todas son válidas. Tú con tu propia investigación vas abriendo nuevos caminos. Esto también se nutre de las diferentes artes escénicas, del teatro, también de la música, también pues de la escenografía, del vestuario, todo eso crea un todo que sigue evolucionando y cada vez hay mucho más mestizaje de diferentes tendencias, ya sea del ámbito y sector de la danza como de otro tipo de artes escénicas que creo que es necesario porque nunca lo he visto como compartimentos estancos, sino que se nutren mutuamente. Se me ha hecho muy rápido y corto e intenso, pero para mí muy enriquecedor y muy satisfactorio. Todos tienen 18, 19, 20, 21 años y esta avidez y ganas y apertura de aprender, asimilar, asimilar la información y enseguida deliberar como un resultado. Y los veo en diferentes facetas, como intérpretes, como performers y también como ellos también están buscando su propio lenguaje, que yo creo que es muy importante que cada uno vaya encontrando, todos somos distintos, todas las personas y cada uno tiene su propia y genuina manera de interpretar el movimiento y de transmitirlo y su manera de articular su cuerpo. Tenemos nuestras propias personalidades, nuestros propios caracteres. Y esto es muy interesante de ver como a nivel individual lo van encontrando y también como a nivel de grupo también es algo que suman. El trabajo más específico que estoy haciendo con ellos es que encuentren su propio lenguaje. ¿Cómo pueden ellos con todo ese material que han ido aprendiendo y que han ido absorbiendo y que han ido habitando en sus cuerpos, cómo pueden también darle desde su perspectiva, desde su personalidad, su propio lenguaje? De darles las herramientas para que puedan tener el coraje de descubrirse a sí mismos sin ser intérpretes del movimiento adquirido desde un profesor o un maestro. Durante estos días tienen que encontrar esas pepitas de oro o esas semillas que para ellos son importantes para después poder cuidarlas y desarrollar cada uno desde su propio trabajo, su propio concepto, su propia idea de por qué yo me estoy dedicando a esto y hacia dónde voy. Y cómo darles la oportunidad de romper esos obstáculos mentales y ver que hay muchas posibilidades, que no solo se reduce a ciertas maneras de trabajar. ¿Qué te ha parecido esta semana? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué lugares son idóneos por lo que he visto? La manera que tienes de trabajar, ¿hacia dónde? Es un poco guiarlos, ¿no? También a partir de mi experiencia y eso creo que también es importante. Gracias. 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 Gracias.